hoy te traigo un poderoso vídeo audio en el que podrás enfocarte en tus peores miedos y aprenderás a cómo vencerlos como recomendación ponte audífonos busca algún lugar donde nadie pueda molestarte acomódate te recomiendo quitarte los zapatos si es que traes claro puedes hacerlo sentado o sentada incluso acostado o acostada lo importante es que puedas relajarte y conectarte contigo mismo soy armando garcía y empezamos cierra muy lentamente tus ojos y respira hondo inhala uno dos tres exhala uno dos tres una vez más inhala mantén la respiración uno dos tres exhala mantén la respiración uno dos tres una última vez inhala 1 2 3 bien exhala respira normal tócate las yemas de tus dedos frotas con tus otros dedos y siéntate vivo siéntete presente siente como las de tu corazón como el aire entra y sale por tus pulmones como ese silencio te relaja presta atención si te sientes identificado o identificada concéntrate únicamente en mi voz solo en mi voz no hay nada más que la voz que te dice calma calma todo está bien escucha lo siguiente he sufrido he sufrido he llorado he caído he fracasado he tenido miedo me han insultado me han lastimado me rompieron el corazón jugaron conmigo no me valoraron crearon falsas afirmaciones de mí pero no me importa todo lo negativo está ya en el pasado llevo el momento de empezar de nuevo soy consciente de lo negativo es muy poco a comparación a quien soy y lo que he logrado soy una persona capaz soy incomparable imparable una persona llena de amor llena de entusiasmo llena de acción llena de metas llena de poder llena de querer alguien único en todo el mundo nadie se puede comparar a mí soy la persona más hermosa mientras estás relajado visualízate ahora mismo mírate mira a esa persona tan maravillosa mira ese cuerpo tan invaluable habitado por tu ser interior ahora quiero que concentres tu atención en tus pies mueve tus pies lentamente ahora mueve los dedos de tus pies sientes esa energía ahora cierra los dedos de tus pies fuerte así más fuerte manténlos fuertemente cerrados y concentra tu atención en esa tensión 1 2 3 bien relájalos relaja tus pies y siente como esa energía se va creando poco a poco esa energía rejuvenecedora fortalecedora ahora subiremos más arriba tus pies están más relajados y más relajados cada vez más y más te sientes en calma más en calma concéntrate en tus piernas y tensa las concéntrate en esa tensión que hacen tus piernas toda tu energía se va generando en tus piernas sientes esa tensión ese calor corporal en tus piernas ahora suéltate y relájalas suavemente sientes como tus rodillas se adormece más y más cada segundo que pasa sientes un cosquilleo en las rodillas que te relaja que te relaja más y más se adormece concéntrate ahora en tus muslos que esa energía que recorre tu cuerpo se centre en tus muslos y que poco a poco sientas como sube a tus glúteos ya la mitad del cuerpo está más relajada cada vez sientes como esa energía sube y recorre hasta tu espalda sientes un gran calor corporal es una energía que te hace sentir vivo sientes el latido de tu corazón tensa en tu espalda haz una tensión en tu espalda pero no te lastimes ten cuidado ya la tienes tensada ahora respira profundo inhala 1 2 3 exhala 1 2 mantén la respiración 1 2 3 una vez más inhala 1 2 3 exhala 1 1 2 3 vacía tus pulmones eso es tu energía interior ha crecido tanto que sientes un gran peso en tus brazos en tus antebrazos incluso en tus manos esa energía que recorre todo tu pecho se vuelve cada vez más grande te relaja te hace sentir bien esa energía sigue recorriendo todo tu pecho todo tu ser sientes el latido de tu corazón ahora más potente te sientes más vivo te sientes presente por esa energía que recorre todo tu pecho empieza a subir por todo tu cuello sube por todo tu rostro hasta llegar a la coronilla de tu cabeza te vas sintiendo más relajado cada segundo que pasas y te sientes en calma te sientes libre en paz te sientes capaz te sientes sin victoria sientes que todo lo puedes y que todo lo puedes lograr sientes como cada vez te concentras más y más en mi voz estás en la primera fase de conectarte con tu yo interior no tengas miedo todo está bien algunas veces pensarás que estás saliendo de tu cuerpo pero no es así al contrario estás entrando en tu zona espiritual conociendo cada vez más a tu yo interior escucha esa voz en tu cabeza esa voz que te alienta y te dice si puedes tienes tienes la victoria hazlo que eres capaz es hoy es el momento de actuar que te dice y lo lograrás solamente actúa y verás resultados pero casi siempre la has ignorado es ahora el momento que vas a abrir tus oídos y la vas a escuchar sigue esa voz en tu cabeza que te alienta que te inspira que te recuerda a quien eres que te recuerda todo lo que has pasado y todo lo que has vivido para estar donde estás recuerda cuántas veces te has levantado temprano cuántas veces no has dejado de comer por hacer algo cuántas veces no has tenido dinero en la bolsa para poder ayudar a alguien más pero sin embargo estás aquí eres la persona que eres y estás alcanzando tus metas esa voz siempre te parece que si puedes que actúes y hoy es momento de escucharla la victoria es tuya solo tú ahí del primer paso sientes como esa voz te llama al éxito te llama te llama a la abundancia a la paz y te va relajando cada vez más todos tus temores van desapareciendo todos los pensamientos negativos se desvanecen y todos aquellos pensamientos positivos son restablecidos que renacen y renacen en tu mente más potentes que nunca si en ese estado relajante es maravilloso estar así visualiza algo que más deseas algo que añoras que es lo que más quieres y atrápalo en este estado todo es posible tú controlas todo lo que pasa y lo que quieras que pase aquí no hay límites por lo tanto no limites tus deseos tus anhelos aún simple no tu mente es muy poderosa de crear y de destruir es aquí donde la entrenas para poder construir ese futuro ese sueño que tanto amas ese tanto que has anhelado desde pequeño desde que tienes memoria y que quieres salir adelante y lo quieres lograr es aquí en donde ese sueño se cumple sueña con esa meta sueña que lo has logrado si lo puedes soñar lo lograrás no importa si te quedas dormido o dormida solo recuerda no hay límites para soñar si lo puedes soñar aquí efectivamente lo lograrás respira profundo y concéntrate en eso que más quieres que pase en tu vida inhala profundo y exhala profundo toma tu tiempo toma tu tiempo para hacerlo piensa analiza y vuélvelo realidad es tu turno sigue respirando profundo y concéntrate en esa voz que te llama que te llama ahora vuelvo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listo. Has sentido como este momento te ha relajado y ha llevado a un estado donde eres capaz de lograr todo aquello que amas No hay miedos, no hay temores, solamente ganas de triunfar Escucha este audio por 30 días continuos Te recomiendo hacerlo antes de dormir o mientras duermes Verás como entrenadas tu mente para controlar tus deseos y lograr tus metas más fácil Para borrar ese estrés del día, ese cansancio y poder empezar un día nuevo Un día lleno de abundancia y crecimiento Si eres una persona de éxito y crecimiento como yo Déjame tu like y tus comentarios de cual ha sido tu experiencia con este video audio Conviértete en lo que tú quieres Hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!